Pero Rapunzel, si la gente lo que escucha hoy en día es puro rock La música cambió, el rock ahora corre por mis venas Mi vida transformó, rockearme da más, ligue con las nenas No hay baby que resista, mi forma de rockear Y con esta sonrisa, el mundo a mis pies está It's my life Aunque me juzguen, it's my life Me han dicho por ahí, que a veces peco de ser presumido No importa porque sé, que es pura envidia, júntate conmigo